Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Sasehey y el día de hoy me encuentro muy contenta de que estés conmigo en un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron, les voy a enseñar unos truquitos, unos consejos, unos tips que he aprendido para tener nuestro jardín en orden. Para mí que el jardín se haya ordenado es algo de que me llena mucho de tranquilidad, me llena mucho de paz, aparte de que se ve sano el jardín porque pues constantemente le estamos haciendo cositas aquí y allá y nada, pues es un lugar que yo aprovecho mucho para relajarme, es mi espacio. Y pues bueno, vamos a empezar con estos tips. El primer tip que les puedo dar es de que tengan un lugar para cada cosa. ¿A qué me quiero referir con esto? De que tengan un lugar para sus herramientas, un lugar para sus fertilizantes, para sus tijeras de corte, para sus insecticidas. Les recomiendo que tengan un maletíncito o una cajita y ahí pongan todas sus herramientas y las tengan en un riconcito, ya sea dentro de la casa y ya cuando sea hora de hacer jardinería, sacan su maletíncito ya con sus tijeras de corte, ya con todo. Yo tengo un estuche y ahí tengo todas mis herramientas y aparte tengo una cajita en la que tengo mis herramientas y todo lo demás, fertilizantes, insecticidas, macetas, olas, todo eso ya lo tengo en un riconcito y no anda por ahí y por allá porque al principio me pasaba de que dejaba las tijeras en un lugar y luego dejaba la palita en otro lugar y nunca encontraba lo que quería. Así que ese sería el tip número uno, tener cada cosa en su lugar. Un segundo consejo es limpiar después de cada trasplante. Luego me pasaba de que terminaba muy cansada y me ponía y trasplantaba cinco o seis macetas y a la olla me cansaba y luego ahí dejaba el tiradero y luego el siguiente día me estresaba más. Pero es mejor trasplantarlas y luego limpiar súper bien después de cada trasplante. Si vamos a hacer esto un fin de semana, podemos dedicarle a trasplantar, pero después de eso dejarlo súper limpio. Un muy buen consejo que les puedo dar es de mantener el orden, mantener el orden. ¿A qué es a lo que me refiero? Por ejemplo, no tener muchas macetas en un solo espacio, más bien reducirlo y poner estantes o poner repisas y poner todas las macetitas ahí o poner un mueble y poner todas las macetitas en un orden. Porque, bueno, todos pueden tener las macetas como ustedes quieran, pero a mí al principio me pasaba de que tenía todas las macetas en un lugar y luego después ya no se veía ordenado. Entonces, pues sí, aprovechar bien el espacio. ¿De qué otra manera lo podemos aprovechar? Poniendo macetitas colgantes, macetitas colgantes también así se aprovecha súper bien el espacio. Poner repisas. Con repisas no saben el espacio en que se ahorran y aparte se ve súper lindo. Poner varias macetitas en la pared, ya sea colgadas o con clavitos, todo esto hace que se vea un orden y no se vea así como que pum, no más todas las macetas ahí en un solo rincón. Este cuarto consejo no es necesario, pero tener las macetitas de un color se ve bonito, se ve bonito tener todas las macetitas de un color. Les digo, no es un reglamento, pero me han dado varias fotitos a mi comunidad de Facebook y cuando veo esas macetitas iguales se ve el orden, se ve muy muy lindo. Pero bueno, pues ya es decisión de cada quien, pero pues sí. Siguiente tip y espero que les esté ayudando es quitar la maleza. Quitar las hojas amarillas, las hojas negras. Poder nuestras plantitas simplemente. Más las que son de flores, como los amores de un rato, las petunias. Todas esas florecitas que florean todos los días, los geranios. Se marchita la flor y se queda ahí. Entonces sí, quitarla y luego la podamos y ya. Para que no se vea lo feo de jardín y se vea un poquito mejor ordenadito. Aparte de que cuando le quitamos las hojitas muertas a nuestras plantitas, pues les damos un aspecto de limpieza. Se ve más lindo simplemente, se ve muy muy lindo tener todo limpiecito nuestras plantas sin hojas machitas. Créanme lo que no lo necesitan. También otro tip sería limpiar nuestras hojas. Limpiar las hojas de nuestras plantitas. Aparte de que le da también un aspecto más bonito, es algo necesario. Así también se ve mucho orden cuando está limpiecita las hojas, limpiecita su macetita. La macetita yo también la limpio. Díganme exagerando, pero sí también limpio las hojitas y con todo y maceta. Y pues sí, así les damos un aspecto más de orden. Otro tip sería que cada mes o cada 15 días, yo lo aplico la verdad cada mes, es dar una limpieza profunda. Ya hay que cuando regamos, y aparte pues son macetas, para los que tengan macetas, en las repisas, en el piso, donde quiera que tengan sus plantitas, va a haber tierra. ¿Por qué? Porque cuando regamos, pues por los hoyitos se filtra la tierra. Así es que pues sí va a ser necesario como cada 15 días, cada mes, dar una limpieza profunda. Mover macetas. Yo tengo varias limpiezas profundas aquí en mi canal de YouTube de cómo hago una limpieza profunda. Así es que sí, dedicarle una limpieza profunda cada 15 días o cada mes. Y también otro tip sería dedicarle de 5 a 10 minutos al jardín. Yo esos 5 minutos los dedico para barrer súper rápido y a veces cuando toca regar, así de rápido. Y a las limpiezas profundas es cuando limpio macetas, limpio hojas y lo demás. Pero de diario, diario, de perdido barrer y con 5 minutos basta para que su jardín esté limpiecito y ordenado. Bueno amigos, y aparte de estar de los 5 a 10 minutos en el jardín de limpieza, decían ustedes también media hora, 15 minutos en su jardín, salir y relajarse un ratito, ver todo ordenadito. Les digo y se los aseguro de que se van a relajar mucho. Salgan a su jardín y disfrútenlo. 8. Uy, este se me hace que es muy importante este siguiente tip. Sería no tener cosas acumuladas. ¿A qué me refiero? Que a veces tenemos como macetas, bueno a mí me pasa, no sé si ustedes, díganme si sí. Pero a mí me pasa que tengo macetas, a veces tenía, por ejemplo, quitaba un mueble y ponía otro mueble. O quitaba, por ejemplo, cuando quité estas mis repisas y yo ahí dejé mis otras repisas por si se usaban. O también cuando les quito las macetitas y bueno, las macetitas es algo que se use, pero si no las han usado en 2 o 3 años, esas macetitas, que juraron usar en algún tiempo y no las han usado en 2 años, ya no las van a usar esas macetitas. También yo ya tengo que tirar mis repisas anteriores porque son unos palos ahí todos feos y darme un aspecto feo. También, pues pasa de que tenemos cosas deteriorándose en el jardín. Si no las vamos a usar, si no las hemos usado por dentro de unos, digo, un año, unos 8 meses, esas cosas ya no van a estar haciendo bultos, como clavos, como... Luego a mí me pasa así de que tengo así cosas arrumbadas en un solo lugar y son cosas que no he usado en 2 años y no me están dando un feo aspecto, así es que hay que depurar. Si no se usa, hay que donarlo, hay que tirar. Porque pues sí, estas cosas en nuestra mente decimos, lo voy a renovar, lo voy a reutilizar, pero si no las he hecho en un... les digo, es que me parezco muy repetitiva, pero si no lo han hecho, no lo van a hacer. Creo que esos serían todos los consejitos que les pudiera dar, que se me vinieron a la mente. Es más de limpieza, de no tener cosas afomuladas, de cada cosa en su lugar. Y hasta el día de hoy es lo que me ha ayudado. Y nada amigos, acuérdense que mi nombre es Belisa Suhey, que las quiero mucho, que se acuerden de siempre traer una bonita sonrisa, que esa nunca les debe de faltar, que en este canal tenemos videos todas las semanas, que al final de todos mis videos salen las fotos de la comunidad, que para los que no saben que la comunidad es un grupo de Facebook en el que ustedes publican sus fotitos y luego yo las publico después. Así que cada vez que ven mis videos, quédense al final, porque hay jardines muy bonitos y muy preciosos, y que también a veces nos dan ideas de cómo tener nuestro jardín, nuestro espacio apreciado. Nada, los quiero mucho. Los veo prontito en un próximo video. Bye. Ah, y que se me estaba olvidando y que hoy le mando saludos prometidos a... Vanessa Quintero, Mari Romero, Dunia Isabel, muchas gracias por comentar. Joven Martínez, un saludote. Eli, Eli, Roxy Nieto, Carla Jiménez, un abrazote. Hasta la Ciudad de México. Estela Hernández, un abrazo muy grande. El rinconcito de luz, divino tu rinconcito. Muchas gracias por comentar. A Yoli Ortiz, le mando un abrazo a ti también. Y por último, a mi Mariana. Y si quieres que te mande un saludito en un próximo video, me puedes poner un emoji de corazón y te mandaré un saludito muy especial en mi próximo video. Y pues nada, los dejo con las botitas de la comunidad. Y tú Das Yuval, dase mi barroc Okemos, y te mandarme un abrazo a ti también. Y te mandaré un discoveries. Y te mandaré un futuro hoy día. Y te mandaré un curso. Y te mandaré un cil announcing un poco de desgraciaciónش. Y te mandaré un poco de desgraciación. Y tú, y te mandaré un Chase, Y tú, y te mandaré un amor. Y te mandaré un beso lamentable y te mandaré un abrazo, y te mandaré un i temos题 Té 1970s de domains. Y te mandaré una casa.